Fue labrada porque ve como su rival, bueno y además ahora roba el balón, se puede acercar los 20 puntos, Caicedo que está siendo clave, con ese mate a una mano, que minutos de Caicedo en el partido más 19 Granada, vaya impacto que está teniendo Michael Caicedo en el...